Mirá, estoy acá tomándome unos mates con mi amigo Bernardo Ríos, ese papá. Acá, disfrutando de esta lluvia hermosa, de los mates, del tango, de los amigos. Estamos desmembrando tangos con el Berni y nos encontramos con la última cuba. Qué tangazo. ¿Eh? Qué tangazo. Mirá la letra, canción de Aníbal Troilo y Edmundo Rivero. ¡Ah, la mierda! No sabía que era Edmundo. Le damos la letra, mirá, ve qué dice la letra esta. Lastima abandonión, mi corazón. Tu ronca maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva, hasta el hondo bajo fondo, donde el barro se sublega. Y ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda. La curda que al final, termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo, y sin sabor, gotea tu rezongo lento. Marea tu licor, diarrea, atropilla de la zurda, al volcar la última curda. Cerrame el ventanal, que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país, que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente, de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda. La curda que al final, termine la función, corriéndole un telón al corazón. No, no, no. La última en Cuba. ¿Qué tan guapo? Tremendo. ¿Quieres otro mate? Otro matecito. O canté como el orto, pero está bien. No, no. Qué buena letra. Lo vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.